¡Suscríbete al canal! Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llego dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llego dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y al Nazareno, tú y al Nazareno. Carmen, tú y al Nazareno, tú y al Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mis Dioscritos. Va amaneciendo y no tengo sueños, ya ando confiando pa' los extremos. Pasan las noches y días enteros, a cuatro días todavía no duermo, atravesado, así me la llevo, soy cocaíno, no se los niego. Mirando party con la plebada, vivo la vida muy a la grama, preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso, me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quieras se los compruebo. Sacando cuentas lo que ha absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo, de ese alargés un poco conocido, le pegó mucho y muy seguido. Y como le hago eso es muy sencillo, de cuatro gramos cada suspiro. Y andando loco no siento nada, siento mi cuerpo y también la cara, una moquera que nunca para, y una rasquera de la chingada, siento que se seca la garganta, traiganme un trago y que sea bucanas. A veces me preguntan los cremes, que son bien dos, siempre que ando solo, hago pucheros, me entuerzo todo, corro por un lado y no sé qué rollo, alebre estado, le alegro a todos, y al que se altere yo lo controlo. Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas, que quede claro y establecido, que andando chuki no tengo estribo, la escuadra que traigo en la cintura, solita truena es muy ofensiva. Y ando mirando elefantes rosas, la adrenalina se me desborda, pasan un trago en la cucharita, esa de fresa en la lavadita, tartamudeo, corro, ya está sudo. Me ando quedando arriba con pita. Y ahí le va un saludo pa' toda la raza de Twins, Culiacán, Sinaloa, pura raza alterada viejón, cero miedo. No, 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 no.